Luego de la advertencia de China a Estados Unidos de no jugar con fuego en el tema de Taiwán, ahora Rusia expresó su solidaridad con el gigante asiático. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también le advirtió a Estados Unidos ante cualquier paso provocador que pueda inflamar la situación. El diplomático dijo que Rusia es sin duda solidaria y tiene respeto por la soberanía y la integridad territorial de China, por lo que cree que ningún otro país tiene el derecho de poner el tema en duda ni tomar medidas provocadoras. De esta manera, Rusia le advirtió a Estados Unidos que no dé pasos destructivos que puedan agravar las tensiones mundiales que se viven actualmente. El jueves, el mandatario chino Xi Jinping advirtió al presidente estadounidense Joe Biden en una conversación telefónica que no juegue con fuego en el tema de Taiwán.